muchas gracias a todos lo que sigue en este canal noticias actualizadas amigos en esta ocasión nos queremos referir acerca del empleo de los cuidadores pero antes de continuar si usted es nuevo en este canal le invitamos a que se suscriba para que se mantenga informado y por favor apoyarnos con un like miren amigos nosotros estuvimos hablando con un supervisor del programa superate acerca de lo que es los cuidadores pero hasta el momento no se sabe cuándo van a empezar si van a contratar nuevas personas lo que sí se sabe es que el programa lo lanzaron en azua en azua de compostela fue la provincia pionera que lanzaron este programa pero hasta el momento no ha funcionado o no funciona hasta el momento las personas que fueron escogidas aún no han sido llamadas no sabemos cómo es que se va a hacer pero si fue lanzado este programa pero no está funcionando porque las personas que fueron seleccionadas no las han llamado así que muchas gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias